En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, Mateo 24, 36. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos. Pero Dios dejó un reloj. Desde hace 2,000 años, un evento marcó la vida de toda la humanidad. Desde el momento de su resurrección, empezó a correr el tiempo para su regreso. Después de tantos acontecimientos y pruebas, nada pudo apagar el verdadero amor de aquellos que le esperan y desean su venida. Los sellos fueron abiertos. Las trompetas fueron entonadas. Cada persona y evento tomó su lugar para hacer un camino al Rey, a nuestro amor. La pregunta es, ¿estamos listos? El reloj de Dios. Un programa que a la luz de la palabra de Dios, mostrará los últimos acontecimientos que se encuentran en los escenarios escatológicos. Gracias.